Antes de que él nos sorprendiera, siete de la tarde, segunda escuela, nos exculpábamos la escuela, salto del tigre, quien pudiera, como estudiantes de primavera. Volábamos en puntitas de coplera, bailarina callejera, arriba, al piso, abajo, entera, treinta y dos pisos por escalera, quepa entera, medio pulmón en la nevera. Nos vestíamos de noche, santunguera, vino al hombro, bailar pudiera, una cueca bajo la collera, cuántas veces me acordaron, qué vercera. Carnaval de juventud, quién supiera, en una tarde cualquiera, el ciático te palme por una soncera. Ay, compañera, quién dijera, toda una jubilada apareciera en el cuerpo de un allanón quinceañera.